Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Jesucristo es el camino, Él es la vida y la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y la verdad. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Jesucristo es el camino, Él es la vida y la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y la verdad. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Ardiendo el fuego, en mi alma está. Gloriosa llama, me limpiará. Oh, aleluya, ardiendo el fuego está. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la salsa, quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas, quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. En nuevas lenguas, quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como se adora en espíritu y en verdad. Oh, Señor, quiero que andas en mi ser. Como la salsa, quiero arder con tu poder. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti, Señor. Salvo, tú me hiciste, salvo, tú me hiciste, salvo, salvo, Señor. Salvo, tú me hiciste, salvo, tú me hiciste, salvo, salvo, Señor. Libre, tú me hiciste, libre, tú me hiciste, libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti Señor ¡Gracias!